¿Cómo están? Muchas felicidades. Ah, ya ves. Ya, ya, preparándolo otra vez. Habíamos estado un mes sin, como un mes sin hacerlo, ¿no? Un mes sin hacerlo. Tres semanas. No, es un mes, no. Un mes sin hacerlo, entonces tenemos que otra vez ensayarlo para mañana estar a todo dar. Veamos la emoción de las dos al verse cada una actuando. Y bueno, habla de la complicidad y el amor que se tienen, pues, como madre e hija. Sí. Yo la veo, la verdad, con mi niña y gozo estar con ella. Gozo de veras estar con ella. Angélica, me imagino que cuando seas grande, como tu mami, en el sentido de ya tener una edad un poco más, ¿te quieres ver como ella? Porque es ejemplo no solamente de disciplina, pero también de talento, de belleza. Pero claro, y además, vela, ¿cómo está? Hello. Claro que me voy a querer ver como ella. Como ella en todos los sentidos, por supuesto que sí. ¿Qué crema usa, señora? Agua y jabón, papito, y cualquier crema. Lo que uso es el amor del público. Ese, aunque no lo crean, me hace seguir adelante y me da vida. No, oigan, y qué locura. La verdad es que sí es una locura, los shows, la gente se vuelve loca. Ay, está padrísimo. La verdad es que está muy padre el show, pero además creo que la gente lo recibió increíble. Bien bonito. Luego nos dicen, ¿por qué tan cortito? Dura dos horas cuarenta y cinco. Y nos han dicho, exacto, pero nos han dicho, nos han dicho, qué cortito. Dices, no, no está cortito. Ni nosotras sentimos que es de dos horas cuarenta y cinco minutos. Es más, la primera vez que lo hicimos, nos dijeron que había durado eso y dijimos, por no es cierto, obvio no. Dos cuarenta y cinco. Y les gustaría tener como algunos invitados, por ejemplo, de la generación de usted, señora, que también llenan cada fecha. Ay, no, ya hicieron mucho, ya no. Es que a qué hora, ya hicimos muchos shows juntos y ya, la verdad, el show está completito. Este, David Aedo lo escribió, sensacional, está redondito, no se puede agregar ni quitar ni nada, nada más la sorpresa que tenemos con Ediedi, ¿no? Ah, bueno, sí. Con sus nietos, señora. Sí, 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 esa es una parte que no puede faltar. Y la verdad es que sí, por más que en algún momento pensamos, ¿verdad? Que si invitamos a fulanito y así. Sí, sí lo pensamos, pero si no. Pero es que todavía no, igual después, fue que, pero ahorita estamos como muy nuevecitos, todavía nos lo queremos gozar, mi mamillo. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe si vayan a querer? Dicen que es la cinturita más breve de México. Me parece perfecto, es que sí tienen un cuerpazo, ahora siempre lo tenéis. Oye, pero bueno, también tú eres ejemplo porque para muchas mujeres, aunque a lo mejor no te gusta tanto tocar ese tema, pero si eres inspiración. Todo me lo malinterpretan. No, si eres inspiración para muchas mujeres de que sí se puede dar un cambio de vida. Sí se puede, sí se puede. Y la verdad es que ahorita ya me siguen preguntando. Yo digo, es que sí fue la alimentación, porque si no, no hubiera logrado tanto tiempo. Y el ejercicio, mi vida, ¿qué haces? Y el regresar a bailar. Sí, el regresar a bailar me ayudó mucho. Y la alimentación, que sí, sí cambié mi forma de comer, sí como mucho más sano, sí cuento todo. Soy una flojera, porque me invitas a comer y le paso en el teléfono apuntando lo que como. Pero ha sido la única forma. Para ver cuántas calorías más puede comer. Para ver cuántas calorías tiene y qué puedo pedir y qué no, y qué me conviene. Pero sí me cambiaría. Pero la fortaleza también, ¿no? Porque al final de cuentas lo puedes decir. O sea, lo pueden hacer cualquiera, pero fortaleza para mantener ese estilo de vida no es normal. Pues es que... Ay, no es rete duro, ¿eh? Yo la rompí y ya volvió otra vez. Ay, claro que no has vuelto, mamá. Es que sí se puede, sí se puede, pero el rollo es... No, sí puedes comer de todo, pero poquito. Saber combinar y cuánto. Y la cantidad, cuánto, pero sí como todo. Y en estos tiempos donde, bueno, está casi casi prohibido hablar de los cuerpos, de las personas, que si hablas del físico de alguien ya es como un asunto bastante delicado. Es que no puedes hablar de nada ya. ¿Verdad? Qué horrible. ¿Por qué tan ariscos? Muy cristal, muy cristal, mamá. La palabra es cristal. ¿Por qué, para qué? Todo ya es agresión. Porque, ay, sí, qué feo, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que, yo creo que sí estamos llegando a un momento en el que le tenemos que bajar dos rayitas, ¿no? A todo. Sí, sí, sí. O sea... La vida es muy padre. Ay, es muy corta. Hay que gozarla como es. Sí, hay que gozarla. Sí, que sean felices. Sí. Como se les dé la gana hacer felices. Sí, nada, no agarren en mala onda todo. Sí, exacto. Al revés. Como ahorita que me dijiste que no me gusta que hablar de eso. Claro que no me importa hablar de eso. Claro que no. Una vez, una señorita sí estuvo como demasiado insistente. Ah, tú fuiste. Estuviste muy insistente. Pero ya cambiaste. Y me volteé y dije, ya, por favor, ya. Bueno, ahí está. Dije, ya, párale. Pero no es que no me gusta hablar del tema. Sigo hablando del tema muy feliz. No tengo ningún problema. Yo te decía que le gustaría seguir más, por ejemplo, porque ella también ha bajado de peso. Ah, pues muy bien. Bien. Mientras seas feliz es lo único que importa. Justamente. Gracias por las informaciones. Justamente, ¿cómo ha sido esta parte? Porque, bueno, como mujer, con tu esposo, ¿cómo ve todos estos cambios que te dicen? Pues pregúntale a él. Ah, sí, pregúntale a él. No, pues muy contento. Sobre todo de este segundo aire, le digo yo, segundo aire que me llegó en mi carrera, pues muy feliz. Y la verdad es que me sigue apoyando y se queda con los niños cuando se tiene que quedar con los niños, con los perros, cuando se tiene que quedar con los perros como ahorita. Pero, este, padre. Muy padre. Para finalizar, de mi parte me gustaría preguntarte, estuvimos con la nena, hija de doña Carmen Salinas y ella nos hablaba de que en su momento te ofrecieron interpretarla para su bioserie. ¿Cómo fue esto? Sí, sí te dieron la proposición. No. Incluso nos dijo que ya no se pudo hacer porque, pues, ahora con el cuerpazo ya no quedaba. Pues nunca me pusieron la propuesta, nunca me dieron la propuesta. Nunca me llegó, pero pues hubiera estado muy divertido. Es que Carmen en vida dijo que si alguien la interpretaría, le gustaría que... Carmen, 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 Carmen me quiso mucho, yo a ella también. Y, este, y pues qué honor que haya dicho eso de mí. Y lástima que bajé de peso, pero sí estoy más sana. Pero te gustaría, te gustaría. Pero sí estoy más sana. ¿Tú me gustaría? Sí, también. Sí, también. Pero sí, caracterización también se podría. Pero luego no quedan tan bonitas. Sí. Luego no quedan tan chicas. Mejor alguien que le vaya a amar. Me da ilusión que lo haya dicho ella, por supuesto. Eso me da muchísima ilusión. Pero ahorita, si me salgo de Las Angélicas, para hacer otra cosa. Ya me salió un mes a hacer una película a Puerto Rico, por eso no habíamos hecho otra fecha. Que me sacaste al cielo para Doña Carmen. Ay, un beso enorme que la amo, pero ella lo sabe. Ella lo sabe porque se lo dije en vida muchas veces. Vale, por último, yo sé que no te encanta hablar de otras personas, pero se dijo el rumor de que supuestamente hubo un problema ahí con las timbiriches. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasa es que yo la última función de Vaselina, bueno, que creo que de ahí salió el chisme, no la pude hacer porque precisamente me fui a hacer esta película a Puerto Rico, que yo ya la tenía y como la primera fecha se canceló y se pasó un mes después, yo ya no tuve chance de hacer la función y me imagino que de ahí salieron 800 versiones. Pero la verdad es que me fui a hacer una película con Roncelín Sánchez a Puerto Rico y ya acabo de regresar. La versión era... Una confusión que no había sido tanto problema de divas. ¿Tú qué le dices? Pues yo los amo, son mis ídolos desde que era chiquita y fue una maravilla trabajar con ellos y estoy agradecida porque también gracias a Vaselina que me puso a bailar otra vez, me ayudó también a acabar de bajar de peso, entonces los amo. Tuve amor platónico de los timbiriches. ¡Claro que tuve amor platónico de timbiriche! Fue Benny hasta que conocí a Alejandro. Claro, porque hubo noviazgo. Cuando conocí a Alejandro le dije a Benny, bye, buenas noches. Señora hermosa, ya me gustaría preguntarle a usted si ha platicado con el maestro Enrique Guzmán de toda esta situación tan complicada y delicada. Ay, que no nos gusta hablar de gente... No sé de qué estás hablando, mi vida. Pero amo en Quique. Besos, amores. Le quería quitar el nombre de la novia de México. Ay, mi hija. No, esas cosas, yo sí voy a decir, deberían de ponerle Gala de México, se oye chido. Y a mi mamá déjenle su nombre, que es la única novia de México. Gala de México, bien elegante y bien bonita. A mí me da igual. No, que los quieren, lo saben. A mí me da igual, porque el cariño del público lo voy a seguir teniendo hasta el último día de mi vida. Pero si eres la novia de México. Y me lo llevo en el corazón. Pero si eres la novia de México. Esta se enoja mucho. Yo sí, es la novia de México.